Porque en el mundo donde todos son malos, el que parece bueno es el que solo... No te has encontrado gente que le preguntas si van a ir al cielo y te dicen sí, ¿por qué? A ver, yo no he matado, no he violado, no he robado. Te ponen tres o cuatro cosas muy dramáticas como si el resto fueran pequeñitas. ¿Quién no ha dicho una mentira? ¿Quién no le ha quitado una monedita a sus padres? ¿Quién no ha hecho esto? ¿Quién no ha mirado a alguna mujer que no sea la suya? Pero no me he acostado con ella. Pero para la vara de medir de ellos en el mundo, son buenos. Pero cuando tú te arrepientes, cuando hay conversión en tu vida y empiezas a vivir conforme a la voluntad de Dios, por la vara de medir de Cristo, ellos empiezan a parecer menos buenos. Y por eso se ofenden y te empiezan a soltar frases como, ¿te crees mejor que nosotros? Tú te crees que eres santo, tú te crees que eres el bueno, nos tienes como peores. Y empiezan a sentirse ofendidos y tú no les has dicho nada. Tú simplemente te preguntan, ¿quieres hacer esto? No, no, yo no quiero. ¿Por qué? Creo que no está bien. ¿Acaso yo soy malo porque lo hago? ¿Acaso te dicen? Y tú dices, no te estoy diciendo nada, pero tu luz les ofende. Porque está sacando a la luz sus tinieblas. Y por eso el marido inconverso prefería a la mujer inconversa. Porque iba con él a la fiesta, a la borrachera, a la discoteca, pero ahora él parece un hombre malo. Y que su mujer ahora se cree una santa. Y le molesta que su mujer ahora viva diferente. Y le molesta que su mujer no frecuente los mismos ambientes. Y la va a herir con palabras muchas veces. Para no intentar divorciarse, intentar recuperar a la mundana que un día tuvo. Es fuerte, pero es cierto. Hay muchos padres que preferirían que sus hijos volvieran al mundo. Hay muchos esposos que preferirían que sus esposas volvieran al mundo. Porque la luz muestra las tinieblas de los demás. Y no tenemos que ir a criticarlos ni acusarles. Es evidente por nuestro nuevo estilo de vida. Y esa evidencia de nuestra salvación incomoda. Y lo mismo pasaba con Jesús. ¿Por qué los fariseos lo odiaban? Porque ellos eran hipócritas, que eran líderes religiosos, que se aprovechaban del pueblo. Y ahora llega uno que les lava los pies. ¿Era gente que vivía de los discípulos y él ahora aparece uno que sirve a los discípulos? ¿Era gente que era ovacionada, que siempre buscarían un caballo para entrar y ahora entra el nuevo líder religioso en un pollino? ¿Era gente que tenía otra clase social y no se mezclaba con cualquiera y ahora llega el líder religioso que come con pecadores? ¿Que se acerca a prostitutas? ¿Y empiezan a odiarlo por qué? Porque empezamos a parecer malos a su lado. La gente empieza a decir que somos malos. La gente empieza a decir que somos aprovechados. ¿Por qué? Porque Jesús vive de verdad y su luz saca a la luz nuestras tinieblas. Y por eso lo odiaron.